Con esta exposición, la Asociación Magenta nos acerca a la vida y obra de Doménico Teotocópoli, el greco, reinventando esos personajes de complexión fuerte y de formas alargadas, rostros atormentados, colores tan característicos como sus fríos azules o los rojos anaranjados. Cada participante ha conseguido plasmar sus percepciones particulares sobre su pintura y al mismo tiempo rendir un homenaje a este artista en el marco de los actos que se están celebrando con motivo del cuarto centenario de su muerte. La exposición de Magenta se completa con las ocho obras ganadoras del concurso de pintura rápida Villa de Fuenlabrada, celebrado el pasado 5 de octubre.